Más de 1.400 soldados, cerca de 400 músicos y 300 caballos se desplegaron en Londres para conmemorar con el desfile conocido como Trooping the Colour, el cumpleaños oficial de la reina Isabel II. En esta tradición de más de 260 años también participó gran parte de la familia real británica, incluyendo a la duquesa de Cambridge, la duquesa de Cornwallis, el príncipe Harry y Meghan Markle en su tan esperado regreso. En su primer compromiso oficial desde que dio a luz a su hijo Archie, la duquesa de Sussex lució de lo más elegante mientras saludaba a la multitud y además se mostró muy alegre y cercana con su cuñada en el carruaje mientras se desplazaban por la calle de Mall en el centro de Londres. Aunque cada una hizo alarde de su propio estilo, ambas duquesas optaron por diseños firmados por los modistos de sus vestidos de novia. Meghan hizo su debut sorpresa con un conjunto a medida de Givenchy diseñado por Claire White Keller. Complementó su clásico aspecto monocromático con un bolso de la misma firma, sombrero azul oscuro y un par de deslumbrantes pendientes de corte esmeralda. Por su parte, Kate Middleton trajo la luz del sol en un vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen, haciéndole un bonito homenaje a la nueva mamá al emparejar el traje plisado y ceñido con una Pamela Juego de Philip Tracy, la misma que utilizó en el matrimonio de los duques de Sussex. La homenajeada del día no se quedó atrás en elegancia con un traje sombrero de lana en lindos y delicados colores pasteles. Este año la monarca optó por un carruaje cerrado, el mismo en el que salieron la princesa Eugenia y Jack Brooksbank tras su matrimonio en el castillo de Windsor. Quédate con Hola TV.